y ya estamos de regreso aquí en su programa punto y aparte una vez más le saluda christopher pereira un servidor y hemos estado hablando reflexionando sobre la nueva recientemente promulgada exhortación apostólica de nuestro señor obispo thomas olmsted dirigida muy específica y directamente a los hombres católicos de la diócesis de phoenix no quiere decir que estén excluidas las mujeres o que el señor obispo no piensa que sean importantes las mujeres fíjese un obispo puede escribir estos documentos como una exhortación apostólica sobre temas particulares en donde él cree que se necesita decir algo entonces si este documento ha sido dirigido a los hombres en este momento es probablemente porque somos nosotros los que necesitan un buen jalón de orejas así que no quiero que ninguna de ustedes damas señoras señoritas se vaya a ofender o sentir porque no hay un documento equivalente por el momento dirigido a las mujeres probablemente dice mucho y dice mucho bueno de ustedes son los hombres los que en este momento muy particularmente necesitan escuchar este mensaje y si usted lo lee porque todos están invitados a leer el documento porque todas las mujeres tienen un esposo un hermano un padre un amigo un hijo que necesita saber de esto bueno se van a dar cuenta que al final de las más beneficiadas de este documento van a ser las mujeres por lo que porque lo que se está buscando es tener mejores hombres mejores padres mejores esposos mejores hijos de dios hemos estado hablando bastante sobre el documento este es el segundo programa es de este su programa punto y aparte que le dedicamos a este tema ya hemos visto cuál es el contexto en el que estamos esta crisis en la familia crisis en el matrimonio y crisis de masculinidad los hombres no saben no sabemos hoy en día lo que es ser un hombre de verdad un hombre católico y el y este documento esta exhortación apostólica nos abre los ojos nos quiere abrir los ojos a nuestra auténtica vocación e identidad como hombres la segunda pregunta que responde el documento es cómo ama un hombre católico fíjese lo que dice el documento consideremos el amor masculino esto no es fácil de hacer porque la palabra amor casi ha perdido su significado es una palabra que incluso los hombres se sienten incómodos al usar fíjese cómo es que hemos llegado a esta situación de que nos cuesta tanto a los hombres a veces hablar del amor pero dice fíjese lo que nos dice nuestro obispo cristo dejó claro que en el centro de su misión está el amor ámense los unos a los otros como yo los he amado es la cita que nos da el documento de juan capítulo 15 versículo 12 y dice más adelante el amor no es un asunto adicional es la misión fíjese qué curioso yo que recientemente estuve en el encuentro mundial de las familias en filadelfia por todas partes estaba un cartelón carteles por todas partes que decían el love is the mission o el amor es la misión y el documento de nuestro señor obispo hace eco a ese mensaje del papa que nuestra misión es la del amor y algo que hace el señor obispo en este documento para darnos un ejemplo de los falsos modelos de masculinidad que seguimos los hombres es citar a un mencionar a un personaje ficticio un mensaje un personaje del mundo de las películas del mundo de hollywood y ese personaje es el agente 007 james bond y yo creo que todos los hombres estamos familiarizados con las películas de james bond es un agente del servicio secreto inglés que tiene tantas aventuras emocionantes hay tanta acción se viste tan bien está tan en forma y musculoso en fin a pesar de todas las peleas que tiene y las caídas nunca se despeina está con las mujeres más hermosas del mundo y bien cuántos hombres admiramos a james bond pero que nos dice en el documento el señor obispo utiliza james bond como un ejemplo de los falsos modelos que seguimos nosotros los hombres dice él nunca es un padre tampoco acepta la responsabilidad por el amor de una mujer en él vemos a un hombre cuyas relaciones son superficiales y puramente utilitarias fíjese no es esto cierto admiramos a un hombre a un personaje ficticio pero es el ejemplo de tantos falsos modelos de masculinidad que tenemos un hombre que se acuesta con una y otra mujer y las utiliza y luego sigue la que y luego la siguiente y la que sigue y la que sigue y su vida es es eso esas aventuras y cero responsabilidad pero el señor obispo nos dice qué tanto difiere esto con cristo y ya hablando de cristo hay miedo en él ni un puñado responde quién es más hombre aquel que corre o aquel que enfrenta sus responsabilidades y los retos de las relaciones la familia y la intimidad puede un hombre que teme entregarse a sí mismo ser auténtico discípulo de cristo de hecho puede un hombre así amar de verdad respóndase usted a sí mismo señor joven hombre hermano amigo respóndete respóndase a sí mismo en este momento quién es más hombre aquel que vive la vida buscando aventuras utilizando a las mujeres divirtiéndose y buscando placeres una aventura le sigue a la otra y todo es placer y todo es buscar el goce y disfrutar o aquel que construye una familia que se da y se entrega a sí mismo por su esposa y por sus hijos y que le hace frente a todas las dificultades que esto conlleva quién es más hombre eso nos lo pregunta nos lo pregunta el señor obispo en su documento fíjese lo que dice el documento por el significado de la palabra bond en inglés que es lazo o atadura el nombre de james bond es una gran ironía se trata de un hombre sin ningún lazo sentimental pero el auténtico amor masculino siempre creará lazos en la cruz y en la eucaristía jesús entrega su propia sangre para atarnos a él por amor entonces examinemos ahora nuestra propia vida y de pronto pensemos en todos los modelos de masculinidad que hemos estado siguiendo y veamos si en nuestra vida o en aquellos modelos hay lazos de amor como los lazos que crea jesucristo en la cruz y en la eucaristía entregando su propia sangre para atarnos a él por amor como dice el documento más adelante dice nuestro señor obispo no es sorprendente que en una cultura de lazos rotos tan temerosa del compromiso escuchamos tan seguido soy espiritual pero no religioso les recuerdo que satanás también es espiritual pero no religioso es lo que dice el obispo homestead y dígame usted si no ha conocido a alguien que le diga eso yo soy espiritual pero no soy religioso creo en dios pero no en la iglesia creo en dios pero no religión no en religión este es un grave problema es una ilusión es el resultado de tantas nuevas corrientes corrientes filosóficas la nueva era el relativismo lo que en realidad estamos diciendo es que yo quiero un dios a mi medida quiero quiero un dios como a mí me da la gana que sea él y nuestra relación eso es lo que en realidad estamos diciendo cuando decimos soy espiritual pero no religioso porque religión no es otra cosa que nuestra relación con dios pero esta relación tiene que ser vivida de acuerdo a las reglas y exigencias de dios no de uno porque nosotros no somos dios nosotros somos sus hijos en jesucristo otra otro punto y en este creo que particularmente nos toca a nosotros los hispanos este documento este documento que ha sido escrito para todos los hombres católicos pero pienso que en este punto que le voy a mencionar si nos toca particularmente a los hispanos debo mencionar eso que se conoce como machismo dice el señor obispo un hombre católico está por encima del machismo cualquier despliegue de machismo busca seguridad en la imagen de dureza y falta de emociones sin embargo se trata de una máscara muy delgada que cubre un miedo interior a los verdaderos lazos con los demás lazos que vienen de las auténticas relaciones y que hacen la vida rica y llena de significado dígame usted si no es eso cierto y cuántos hombres queremos ser duros y tratamos de ser duros y nos creemos muy machos y lamentablemente para muchos se trata de una conducta aprendida crecimos así nos criaron así nos formamos de esta manera es un es es algo que vimos y ahora algunos no sabemos ser de 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 distinta manera esa es una realidad particularmente entre los hispanos y muy ligada a propósito a la violencia doméstica y al abuso de las mujeres pero el señor obispo nos dice en cambio el verdadero amor que cristo demuestra está centrado en desearle el bien al otro en vaciarse por completo en caridad hacia los demás más adelante dice el documento sólo el hombre que ha peleado la batalla interior de autocontrol contra lo estéril el hombre que entrega su vida por otros puede evitar el estancamiento y la absorción en uno mismo nunca lo duden este sacrificio vale la pena nuestro señor nos alienta diciendo no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y esa es una cita de san juan capítulo 15 versículo 13 este documento señor joven hermano este documento tiene que estar en las manos de todos nosotros como iglesia iglesia católica aquí en phoenix tenemos que leerlo y tenemos que seguir reflexionando en él espero me acompañe en la siguiente el siguiente segmento que nos vamos a una breve pausa pero